Hola, buen día a todos. La clase de hoy es Fracturas Dioficiales del FEMU. Hablando un poco sobre la epidemiología de esta patología, tocando el punto de la incidencia, podemos decir que existe una incidencia de 10 pacientes por cada 100.000 en una zona rural y 37 pacientes por cada 100.000 habitantes ya en una zona urbana. Ahora, existen mecanismos de lesión, que pueden ser mecanismos de alta energía, que estos se van a ir manifestando más o menos en un 48%. Y mecanismos de baja energía, que se van a manifestar en un 35%. También dentro de todos estos pacientes hay un índice de aproximadamente un 17% de pacientes con una muerte intrahospitalaria por el mecanismo de traumatismo, ya que se dice que todas las fracturas, bueno, la gran parte de las fracturas de fémur se van a dar por mecanismos de alta energía. Va a existir una mayor incidencia en adultos, hay una menor incidencia en niños y el pico siempre se va a ir elevando. El pico va a ser un pico creciente en pacientes ya mayores de 65 años. Pero en este caso ya los pacientes de mayor edad, el mecanismo no siempre va a ser un mecanismo de alta energía, incluso puede ser un mecanismo de baja energía. Dentro de las características especiales de este hueso, como sabemos es un hueso que tiene una excelente vascularización, por ende va a tener un ritmo de curación bastante rápido por el hecho de la vascularización. Podemos decir que la diáfisis está considerada desde 5 centímetros por debajo del trocáter mayor hasta la zona esponjosa de los cóndilos supracondilos. Las lesiones asociadas que pueden existir, más allá de las lesiones de las fracturas diafisiarias, el paciente puede llegar también a presentar fracturas femorales del cuello, fracturas diafisiarias distales, interarticulares, o también incluso puede llegar a presentar al paciente fracturas a nivel de la tibia y a nivel del femur distal, o también conocidas como fracturas con una rodilla flotante. Dentro de la evaluación y el diagnóstico del paciente, ya que sospechamos que la fractura siempre es por un mecanismo de lesión de alta energía, nosotros debemos evaluar al paciente con los principios de la TLS, siempre controlar la vía aérea, si existe sangrado, la hemodinamia del paciente. Se dice que cuando existe una fractura femoral, o sea, una fractura de femur que es cerrada, el paciente llega a perder más o menos entre un litro y medio de sangre en las primeras 48 horas. Si el paciente va a presentar fracturas bilaterales y expuestas, el paciente tiene un alto índice de presentar un choque hipovolémico. Las tracciones de la fractura, o sea, una tracción temprana y una compresión, van a ser esenciales para el tratamiento y más que todo para estabilizar al paciente. ¿Qué más? Las fracturas bilaterales y aficiarias tienen una tasa alta de mortalidad, más que todo hacen una comparación con las fracturas sistemáticas, o sea, con fracturas patológicas. Dentro del cuadro clínico, los pacientes van a presentar una deformidad, impotencia funcional, aumento de volumen, dumefacción del muslo, afectaciones del estado general, y sobre todo el dolor. Valorando el estado general del paciente, como ya había dicho, es fundamental la reducción temprana, o sea, la estabilización, ya sea con una fijación definitiva o una fijación externa, o sea, con un tutor. Se dice que no tendría que pasar más de 24 horas para realizar la fijación, pero siempre y cuando el paciente se encuentre hemodinámicamente estable. A fines prácticos, se van a dividir en dos situaciones. Existe una primera situación que va a ser una situación dinámica, que está más que todo, se va a basar en la línea del tiempo en la que suceden los eventos, desde el accidente de tránsito, o ya sea cual sea el mecanismo de lesión, ¿qué más? Existen, también se dice que van a existir lesiones que van a estar asociadas a esta. Pueden ser, si hablamos de un accidente de tránsito, más allá de la fractura de pelvis, puede existir una eliceración, fracturas, no sé, mios superiores, y estas van a ir a condicionar la hemodinamia del paciente y el estado general. Ese tipo de fracturas puede presentar complicaciones inmediatas y complicaciones tardías. Dentro de las complicaciones inmediatas, como ya había dicho, un shock hipovolémico. Pueden ser, dentro de una de las complicaciones, este también puede llegar a ser una fractura expuesta. Puede presentar lesiones vasculares y lesiones nerviosas. Y en el peor de los casos, estos pacientes podrían llegar a ser embolias grasas o síndromes de embolias grasas. Dentro de las complicaciones secundarias, el paciente puede presentar un tromboembolismo, infecciones, consolidaciones viciosas, seudartrosis y rigidez articular. Para realizar un diagnóstico, se debe realizar una buena anamnesis, un buen examen físico, y en la guardia debemos solicitar imágenes, una radiografía simple, y nos es bastante útil. Se deben pedir proyecciones anteroposteriores, anteroposteriores. También se pueden pedir radiografías de perfil, para que tengamos y obtengamos un buen perfil, se indica que se debe realizar una leve tracción y una rotación interna del miembro. La radiografía inicial, la radiografía de la guardia, va a ser bastante fundamental, ya que nos va a ayudar y nos va a guiar para el tratamiento, ya sea un tratamiento definitivo en el momento, o para llegar a tutorizar al paciente. También, en ese tipo de fracturas, es fundamental que nosotros pidamos una radiografía, tanto de la articulación proximal, como de la articulación distal. Y si necesitamos realizar una radiografía, para llegar a observar el cuello del perro, también está indicado una leve tracción, pero ya con una rotación interna de 15 grados. Hablando de la clasificación, existen las clasificaciones de la AO, que se clasifican como todo hueso largo, pueden tener trazos simples, trazos en cuña, o multifragmentarios. Y estos, a su vez, se subdividen en simples, espiralados, oblicuos, o transversos, con minuta, o interfragmentarios. Otra clasificación que encontramos, la clasificación de Witt, Kitt y Hansen, que esta se va a basar más que todo en la conminución de la fractura de oficialía de FEMUR. Este va a tomar 5 puntos, que toma como punto sub cero, a una fractura sin conminución, o sea que solo va a presentar un trazo, y la fractura va a ser a dos fragmentos. El punto uno, se dice que existe una conminución mínima, y que el 75% de la cortical va a estar intacta. La dos, existe también dentro de todo una conminución menor, pero solo va a estar afectado el 50% de la cortical. La tres tiene un 25% menos de contacto de las corticales, y la cuatro ya son fracturas segmentarias por minuta. Dentro del tratamiento, como toda fractura, se puede realizar un tratamiento impruento, y un tratamiento quirúrgico. Lo que la bibliografía mencionaba, es que el tratamiento no quirúrgico con tracción, tiene un resultado inaceptable. El cual estándar para este tipo de fracturas, siempre son los clavos endomedulares. También se pueden usar placas para las fracturas diapisiarias, pero siempre cuando estas, en el mayor, siempre cuando estas tengan algún compromiso articular. Dentro, ahora del tratamiento quirúrgico, como ya sabemos, el cual estándar va a ser un clavo endomedular anterógrado, pero también existe otra técnica, que es el clavo retrógrado. Este clavo va a estar más que todo indicado para pacientes obesos, porque en un paciente obeso, es muy dificultoso encontrar el punto de ingreso del clavo, con la técnica anterógrada. También se puede utilizar un clavo retrógrado en fracturas ipsilaterales o ipsilaterales y diapisiarias del cuello. También se pueden usar en las fracturas ipsilaterales, diapisiarias femorales, y también si existe una fractura de la tibia, como vemos en el margen del lado derecho, que la ventaja de esta sería que se realiza con una misma incisión. Se pueden realizar con una misma incisión ambos clavos. Se dice también que esa técnica está recomendada en pacientes embarazadas, ya que se minimiza la radiación del feto, estando más a distal el rayo, se minimiza. Eso es lo que decía la bibliografía. Después, también se puede usar esa técnica en pacientes que presenten una fractura, fracturas pélvicas o fracturas acetabulares. Y cuando existe una lesión grave a nivel de los tejidos blandos o pacientes con quemaduras a nivel de la zona eróraga. El uso de las placas femorales femorales está contraindicado en fracturas de tipo 3, las 3, 2B y las 3, 2C, que son ya fracturas con luta. También, estas se pueden utilizar, nos menciona la bibliografía, en niños mayores de 8 años que tengan la epífisis abierta. O también, en pacientes que van a llegar a presentar un canal estrecho o deformado que nos impida realizar el fresado para el colocado de un clavo. También, en pacientes que vienen a presentar lesiones vasculares asociadas y que se requieran reparar en el momento. O también, se usa más de todo, en fracturas periprotésicas. Para realizar la planificación de la cirugía, la bibliografía nos menciona que antes de la década ya de 1960, 70, está indicada la estabilización temprana del paciente. Ya que esta estabilización nos va a ayudar a que el paciente mejore su estado hemodinámico. También, se dice que una fijación temprana va a reducir la mortalidad del paciente. Una vez que el paciente esté con una fijación ya sea definitiva o con un tutor externo, este nos menciona que nos va a ayudar a la estabilidad y por ende no va a haber un sangrado en la fractura no va a presentar un sangrado masivo. Se dice que una vez que se realiza la tutorización del paciente, se puede convertir el tutor a un clavo aproximadamente a las dos semanas. para la selección del implante, como ya habíamos dicho, el gole estándar siempre va a ser un clavo en lo medular, acerrojado y fresado. Este clavo nos va a presentar, o sea, nos da una estabilidad relativa y a que nos ayuda en la formación del callo. Lo positivo de esto es que tiene una mínima invasión y que existe menos lesión del tejido blanco. Va a existir una menor pérdida de sangre y tiene un índice bajo hablando sobre se tiene un índice bajo respecto a las infecciones. Es un implante que se le puede dar una carga temprana y lo que dicen es que existe un que no existe un fallo en el implante, o sea, que tiene un menos, no llega a fallar el clavo siempre y cuando la técnica sea la correcta. Ahora, existe el clavo retrogrado versus el anterogrado. El gole estándar siempre para las futuras un clavo endomedular. El retrogrado tiene claramente ventajas en ciertas lesiones como ya había mencionado y con ciertos pacientes. La técnica se dice que un clavo anterogrado no tiene un mejor resultado que un retrogrado, o sea, que ambos tienen un buen resultado, que ninguno de los dos tiene mejor índice de efectividad que ambos son que ambos están recomendados. Lo que nos deja es que la técnica anterograda puede llegar a presentar el paciente dolor de cadera y con la técnica retrograda puede llegar a presentar un dolor de la rodilla. Existe una tasa similar de consolidación de ambos clavos y puede llegar a presentar una pseudoartrosis de un 4% y con ambos clavos según los estudios los pacientes llegan se presenta una consolidación mayor al 95%. Ahora, sobre el fresado versus el no fresado. La bibliografía dice que el fémur siempre debe ser fresado. La única opción que el cirujano deje de fresar es siempre cuando el cardiólogo o el terapista lo contraindiquen. ya que si se realiza el fresado va a aumentar la superficie de contacto de la fractura se realiza una mejor reducción podemos obtener una reducción anatómica y mientras mayor sea el diámetro del clavo va a existir menos el riesgo de una pseudoartrosis. Como ya había dicho no llegamos a fresar siempre y cuando esté contraindicado por otros por otros colegas como los cardiólogos o un terapista. También no se le va a fresar en fracturas tipo 3B y tipo 3C o pacientes que deben presentar lesiones en tórax. Ahora hablando sobre la placa de fémur esta placa generalmente tiene que ser una placa de 4.5 una placa resistente tienen que ser placas recurvadas que coincidan con el arco de fémur placas anatómicas y ahora sobre la fijación externa o sea sobre el tutor se recomienda el control del daño más que todo de forma temprana se puede utilizar de forma temprana para pacientes críticos en la guardia el procedimiento incluso se puede realizar con o sin intensificador de imágenes incluso con una sedación se puede usar para el momento de la emergencia para estabilizar simplemente dos plavijas por encima y dos por debajo de la fractura y eso ya nos indica eso ya nos ayudaría para una estabilización de foco fractural y como ya mencionado se puede rotar el tutor a una fijación definitiva dentro de los 14 días dentro de la preparación del quirófano necesitamos una mesa de tracción radio lúcida se debe realizar la sepsia anticepsia del paciente antes de realizar el abordaje se debe realizar la tracción manual se indica y se dice que el cirujano siempre tiene que ir del lado de la extremidad afectada y el intensificador de imágenes y el monitor siempre en frente del cirujano ahora hablando sobre ya el punto de ingreso más que todo el punto de ingreso del clavo anterogrado es fundamental existen dos puntos de ingreso pueden ser la posa piriforme o la punta del trocante mayor últimamente los últimos clavos más modernos tienen un ingreso por la punta del trocante mayor es fundamental el punto de ingreso ya que si realizamos un ingreso incorrecto nuestra reducción va a ser falida y podemos llegar incluso a realizar fracturas diatrogénicas si el ingreso del clavo se hace muy hacia el lateral podemos causar un varo en el paciente si el ingreso lo hacemos más hacia posterior puede existir una pérdida de la fijación proximal si lo hacemos más hacia anterior podemos ocasionar una fractura subtrocanterica y si lo hacemos más a medial podemos llegar a incluso a provocar una lesión muscular para ahora para el ingreso del clavo retrogrado como referencia anatómica debemos de tomar la fosa intercondilia que son más o menos a 2 2 o 3 milímetros por encima de la fosa debemos realizar una radiografía intracriúrgica de frente y de perfil en el perfil lo que nos ayuda son las líneas de blumbensack para esta técnica se puede realizar una artrotomía o no o también se puede realizar la división del tendón rotulado para el abordaje se realiza un abordaje en la cara lateral para el clavo atrorado es aproximar también como punto anatómico de referencia para el abordaje para el uso de la placa debemos tomar el tabic intermuscular entre el tensor de la fascia lata y el basto lateral también para el colocado de la placa en manos de un cirujano con experiencia puede realizar una técnica miope y bueno la técnica más que todo del enclavado se realiza como había dicho ya sea en la punta del trocánter o en la fosita se realiza la reducción se realiza el fresado la estabilización del paciente y se puede llegar a colocar los tornillos tanto un tornillo dinámico y un tornillo estático siempre esto más que todo se va a avanzar depende cómo nos haya quedado la reducción se indica una dinamización del clavo aproximadamente a las 6 u 8 semanas también pueden existir fracturas atípicas del fémur a nivel diafusiario o subtrocantérico que van a ser causadas por pacientes con consumos o sea pacientes medicados con bifosfonatos que este tratamiento se usa más que todo en pacientes con osteoporosis ya que esta medicación va a inhibir la formación de osteoplasos y previene la reabsorción o se el paciente puede llegar a presentar como primer síntoma un dolor muscular y como había mencionado puede existir la fractura tanto a nivel diafisiario como subtrocantérico acá vemos una fractura patológica y el manejo del paciente posoperatorio debemos indicar al paciente ejercicios posoperatorios de movilización inmediata tanto de la rodilla y de la cadera se indica una carga dentro de todo temprana y dependiendo como ha quedado la reducción se indica una carga temprana y dentro de las complicaciones posoperatorias se dice que los clavos que tengan un menor diámetro van a tener una alta tasa de pseudoartrosis pueden llegar a presentar infecciones en caso de los clavos retrógrados el punto de ingreso puede ser intrarticular y puede llegar a lesionar puede haber incluso una lesión de los ligamentos cruzados como una complicación ¿qué más? puede llegar a presentar al paciente dolor en la cadera y dolor en la rodilla y muchos estudios nos revelaron que el clavo retrógrado no aumenta la enfermedad degenerativa de la rodilla y eso es todo la bibliografía se desplazó y eso 또 hay la rodilla y lo se desplazó y la rodilla lo